Ah, qué bueno sería en que yo viviera y no se encontrara viviendo así. Ah, qué bueno sería en que yo viviera y no se encontrara viviendo así. Ah, qué bueno sería en que yo viviera y no se encontrara viviendo así. Ah, qué bueno sería en que yo viviera y no se encontrara viviendo así. Ah, qué bueno sería en que yo viviera y no se encontrara viviendo así. Ah, qué bueno sería en que yo viviera y no se encontrara viviendo así. Ah, qué bueno sería en que yo viviera y no se encontrara viviendo así. Ah, qué bueno sería en que yo viviera. Eso es así.